que tenemos aquí from the vault lore agosto de 2016 la caja blanca está en muy buen estado como podéis observar está un poco doblada por esta zona las esquinas estas están perfectas y esta esquina de aquí tiene está un poquito doblada a ver si consigo que enfoque y la esquina está está un poquito doblada el resto de la caja blanca está en perfectas condiciones lo único que bueno pues tiene escrito la época de cuándo es y el tipo que es vamos a abrir la caja blanca siempre ha estado guardado en esta caja blanca este creo que no lo he abierto nunca me va a costar abrirlo ahí está lo he conseguido abrir sin dañar mucho la caja blanca y lo que hay dentro está en perfectas condiciones como podéis ver nunca lo he sacado estoy abriendo para poder mostraros lo y que veáis cómo está ahí está pues aquí tenemos esta esquina está un poquito doblada y el resto está en perfectas condiciones no muestra ningún signo de estar rayada la caja estas esquinas están las cuatro en perfectas condiciones como podéis ver esta está un poquito doblada ahí se ve y esta está estupenda vamos a darle la vuelta para que la veáis esta está un poquito doblada es el único pero que tiene la caja y dentro tenemos unas cartas que continúan selladas y en perfectas condiciones hemos dicho que está estupenda la caja bueno pues esto es lo que lo que hay esto es lo que se vende en perfecto estado completamente sellado nunca ha sido abierto ya habéis visto que hasta me ha costado sacarlo de la caja blanca espero que lo hayáis disfrutado lo que hay es lo que se vende chao no